Yo creo que el rebeco, la gente todavía no lo sabe, tiene la esencia de la montaña completa y todavía mantiene todo lo que tiene el cazador de montaña y la emoción de la caza la tiene el rebeco. O sea, no hace falta ir a Marta Marco Polo ni matar marjores. Muchas veces es más desilusionante cazar un marjor que cazar un rebeco y sobre todo si lo haces tú solo y tienes tu propio coto y te esfuerzas en hacerlo, eso es un puntazo. Bueno Rafa, bienvenido a uno de los episodios de La Verdad, porque teníamos ganas de tener un carrito de... Bienvenida a un podcast de La Verdad, que está todo bien. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenos días, estamos aquí en otro podcast junto al fuego y pues chicos, de nuevo, daros a todos las gracias por vuestro continuo support, lo que decen en inglés, por seguir todos los días potenciando a John Walhantes, haciendo que queramos seguir trayendo invitados al podcast y como sabéis, pues seguir aportando información y valor dentro del mundo cinegético y del mundo rural. Y bueno, estamos ya en verano, empieza otro tipo de caza, empieza ahora el celo, el corzo, nos metemos de lleno ahora también con la media veda, los descastes de conejos, o sea que mucha suerte para todos. Y bueno, pues por continuar con el podcast, hoy traemos a un súper invitado. Además, tengo que darle las gracias a Ramón Garoz, quien ha sido el que ha hecho esto posible y que me ha presentado al invitado que viene hoy a hablar con nosotros y del cual, pues yo creo que vamos a aprender un montón, nos vamos a plantear un montón de cosas, nos va a hacer pensar y bueno, pues aquí a todos los oyentes que nos escuchen hoy, pues hacer el ejercicio de pensar y de analizar y de, bueno, pues plantearos cosas. Ya sabéis que en comentarios os leemos, pues todo lo que, las cuestiones que queráis transmitir o que hablemos entre todos, pues lo dejáis por ahí. Sin más dilación, pues voy a presentar al invitado de hoy, que es médico. Nunca había pasado por aquí un médico, pero más allá de médico, es una persona que creo y no creo, afirmo, que ha dedicado su vida por y para la defensa, divulgación de la caza y bueno, pues presentar a Jesús Caballero. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Y bueno, Jesús, pues he presentado un poquito, pero ¿qué mejor que tú para contarnos quién eres? Bueno, biográficamente, pues muy breve. Pues soy un hijo de la mancha, hijo de médico, muy vinculado todos al mundo sanitario. Mi bisabuelo era médico, mi abuelo, mi padre, mis hermanos, todos. Y vivimos en un medio rural, que es lo que nos ha vinculado mucho al mundo de la caza, creo yo, y del mundo de la naturaleza. Yo creo que, como te comentaba antes, hay mucha gente que son cazadores dormidos, porque no han tenido el rito iniciático de que hemos tenido la suerte de poder ser trepanidos y de haber sido vuelvepiedras y tener esa vinculación tan cercana con el mundo, aunque fuera un mundo provincial. Cerca de Alcázar, de San Juan, donde yo vivo, pues está el famoso núcleo, donde convergen una mesopotamia de ríos, el Jiguela, el Záncara, y esa zona, pues para nosotros era una zona de aventura maravillosa, y siempre vincula a la caza, siempre. Yo me acuerdo de tener mi primer tirador, pues cinco o seis añitos, una horquilla de avellano con dos tiras de esta de recámaras de bicicleta, y me acuerdo de entrenar en el patio de casa, poníamos un almohadón, y tenía un amigo, entonces, que su padre trabajaba en Renfín, nos traía unas bolas que eran de rodamiento, se hacía una puntería fantástica, y claro, era munición importante, y la recuperábamos contra un almohadón, o con cualquier cosa, y yo recuerdo, pues, los primeros, siempre he estado vinculado al mundo de la recolección, me ha encantado buscar espárragos, coger setas, me encantan las setas, todo lo que se coge en el campo, ahora con nuestro amigo... Cazador-recolector. Exactamente, es un poco paleolítico, ¿no? Luego ya nos hemos vinculado más al neolítico, ahora soy ganadero y agricultor, también, he dado un paso, un paso más, y bueno, pues siempre he estado vinculado al mundo de la caza. Tuve la suerte de que mis padres tenían una casita en Ruidera, en las lagunas de Ruidera, donde nace el río Guadiana, que entonces, en aquella época, años 60, 70, pues era una auténtica maravilla, allí no había nadie, hacíamos pesca, caza, constantemente, y nos soltaban allí cuando acababa el colegio, y nos recogían para la Feria del Pueblo, que era en septiembre, o sea, que pasábamos allí dos meses y medio, prácticamente todos los años, y yo creo que, pues, esa vinculación al mundo natural y haberlo todo, pues, he sido cetreo de los 16 años, o sea, que yo tenía ya mis pájaros allí, cazábamos con ellos a diario, y ha formado parte de mi vida, vamos, la caza no ha sido un ajeno siempre. Hay una pregunta que suele hacer y es, ¿la caza te ha encontrado o tú has encontrado la caza? Pues, yo creo que, mira, creo que, como decía Ortega, el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Mis circunstancias he vivido en un medio rural, ser hijo de quien soy, tener el lenguaje que tengo y tener las inclinaciones, yo creo que genéticas también, pues, de la inclinación al libro, a la lectura. En casa, por ejemplo, no hemos tenido televisión nunca, y, sin embargo, tenemos la mejor biblioteca del pueblo con diferencia, seguro. Y, entonces, yo, desde pequeño, pues, un modo de pasar el rato y de divertirme, pues, era eso. Y, como te comentaba antes, en esta presentación antes, pues, te decía que yo, mientras mis amigos, pues, veían esto, jugaban otras cosas, pues, yo me dedicaba a ver libros de zoología, la vida de los insectos de Fabre, en fin, cosas que no eran de esa edad, ¿verdad? Y, sin embargo, pues, me ha dado una perspectiva del mundo natural, pues, muy original, que luego he ido, afortunadamente, descubriendo en persona, soy muy fenomenológico en el plano jusseliano, es decir, que yo creo que la verdad está en la observación, sin intervención, ver la naturaleza y sacar conclusiones. Y, bueno, es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Siempre hice mi primer viaje internacional, pues, muy joven, con 23 años, que estuve en Escocia, y luego ya, pues, pasé a África, y de ahí, pues, no he dejado de cazar en todo el mundo. Me ha encantado lo que has dicho al principio, que es que hay un montón de cazadores dormidos, y, de hecho, pues, qué más que ver tu profesión, que eres médico, pero orgulloso de ser cazador, haces un montón por la caza, que ahora hablaremos de eso. Pero, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo ha sido tu evolución como cazador? Porque, al final, tampoco tenías nadie que te pudiese enseñar como padre. Ha sido totalmente autodidacta, sí. Eso tiene ventajas y muchos inconvenientes. Primero, porque te obliga a ser apasionado, porque, si no, hay mil motivos para dejar de ejercer la caza. Mi padre era un hombre, pues, muy espartano, en todos sus gustos, y nos transmitió también ese sentido del deber, y, sobre todo, del ahorro y de la estética del ahorro. Entonces, yo no he tenido escopeta hasta que me la pude comprar yo, así de claro, pero cazaba a diario, cazaba siempre. Y, como no tenía escopeta, pues, tenía un pájaro que cazaba por a mí, y siempre he tenido cosas que me las he ingeniado, con lazos, con historias, y eso me ha dado una vinculación, pues, muy singular. ¿Se te curte? Bueno, mi curte me da una experiencia, quizás, que no es fácil si no vives en un medio rural tenerla. Bueno, pero también la responsabilidad, ¿no? Porque el hecho de, con 16 años, tener tu primer pájaro, ¿cuál es una responsabilidad? Sí. ¿No es un animal? Yo creo que llegamos al mundo de la caza, y me imagino que, por una pasión por el mundo natural, a mí todo lo que se mueve, corre, vuela, nada, o bucea, a mí me llama la atención. Bueno, yo creo que cada cazador, al principio, para ser cazador, primero tienes que entender la naturaleza. Sí, sí, entenderla y que te guste. Que te guste. Hay gente que, pues eso, que no siente esa llamada, pero yo la vi muy natural. De hecho, mis hermanos, somos seis, cazamos dos. Los demás, o sea, les he dado otros histerios más, menos profanas. Y contabas que con 16 empezabas a hacer, pues, cedrerías, salías todos los días a cazar, y ibas avanzando. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo han sido esas etapas de cómo cazar. Pues bueno, acabé la carrera. Eres muy humilde, pero es que aquí, a donde le veis, Jesús ha viajado, no por todo el mundo, por los siguientes. O sea, si este mundo ya lo tiene conquistado, a ver dónde está el siguiente. No, pero... Bueno, empecé muy pronto y soy ya muy mayor, así que ha dado tiempo a hacer cosas. Te comentaba antes que, hombre, de las cazas ahora importantes, de las que se pueden hacer ahora legalmente, pues, un 95 o 97% de la caza que se puede hacer en España, en el mundo, perdón, pues la he realizado cazando en todos los continentes, en infinidad de sitios. Antes, vamos, antes y ahora, sigo haciendo mis diarios de caza día a día. Uno los he publicado, llevo muchísimos años publicando. Empecé en caza y safari, de ahí pasamos a hunter, de hunter a hunter, y en the world, ahora estoy con Harry Sedal, siempre, no ha habido un solo mes en que no publicáramos algo, o bien experiencias personales o relatos de opinión, y ahora con la filosofía cinegética también, que me interesa mucho, verle hasta un sentido, un sentido racional, y distinguirlo perfectamente de lo que no es caza y tal. Y bueno, pues aquí estoy para que me preguntes cosas. ¿Qué etapa ha sido la que más buen recuerdo te llevas? O sea, o la que crees que un cazado se conforma. Hombre, yo volvería siempre a la infancia y a la juventud. Eso está clarísimo. Todo es novedad, las cosas más ínfimas te suponen un subidón, y ahora pues cuesta más. Sí, pero no dirías que te has encontrado esas mismas emociones un poquito más mayor. Distintas, distintas completamente. Obviamente son distintas, pero... Y muy emocionantes. Todas, o sea que... Yo creo que cada etapa tiene su jugo. Claro, claro, afortunadamente. Somos aprendices desde que nacemos. Y somos aprendices de hijos, de padres, de amante, de mayor. Incluso somos aprendices cuando nos morimos, aprendemos a morir también. O sea que esa eterna inquietud por las cosas, pues eso es vigente, claro. Y lo sigo teniendo, por supuesto. Y tenemos ideas de caza todavía que me quitan el sueño, como a ti todavía me lo quitan el sueño. Oye, ¿y destacarías alguna cacería que te gusta más? ¿O cuál es el tipo de cacería? Bueno, más que cacería, yo diría biotopo. Para mí el biotopo ideal es la montaña. Yo creo que es una admiración al paisaje materno contrario, ¿no? Yo vengo de un campo plano y entonces todo lo que sea altura, pues me parece una maravilla. Y es lo que busca un poco la alternativa a lo que tienes habitualmente, ¿no? Bueno, mirar las cosas con perspectiva también, ¿no? Sí, es posible. Sí, es posible. Y bueno, y las zonas, si vives en una zona como La Mancha, pues me llama la atención la selva. Y los bosques, y los bosques verdes. Es que ver ahí, tenemos 15 días de verde, lo demás es estepa. Y bueno, en la montaña pues empecé a cazar muy temprano. Yo creo que en España el primer bicho que cacé grande, vamos grande, de caza mayor me refiero, pues fue el rebeco. Y desde entonces no he dejado de cazar rebeco ni de cazar nada que me suponga nada. Yo creo que el rebeco, la gente todavía no lo sabe, tiene la esencia de la montaña completa y todavía mantiene todo lo que tiene el cazador de montaña y la emoción de la caza la tiene el rebeco. O sea, no hace falta ir a Marta Marco Polo ni matar marjores. Muchas veces es más desilusionante cazar un marjor que cazar un rebeco. Y sobre todo si lo haces tú solo y tienes tu propio coto y te esfuerzas en hacerlo. ¿Te acuerdas de tu primer rebeco? Claro, hombre, lo hice con Manuel Medievilla, que era un guarda mayor de Monpodre, que tuve luego muchísima amistad, murió luego a los pocos años. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Además fue una rebeca. Una rebeca porque no tenía entonces recursos económicos para comprar otra cosa, pero la experiencia fue maravillosa. Qué bueno. Oye, y bueno, entiendo que cuando pasas mucho tiempo por ahí por las montañas, como todos los cazadores, pues somos muy introspectivos. Nos gusta pensar, plantear nuestras cosas, solucionar dudas. Y entonces, lo has mencionado anteriormente, que actualmente la filosofía dentro de la caza ha cobrado sentido y le estás dando respuestas. Entonces, ¿en qué momento de repente la filosofía se cruza en el camino de Jesús y empiezas a indagar en ella? Bueno, te digo un poco lo de antes. La filosofía forma parte de nuestra historia. Yo he sido siempre muy amante de la filosofía, que parece una contradicción con mi vida de estudio, que ha sido más bien las ciencias más que las letras, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Y yo, como te comentaba, pues yo estudiaba, leía Ortega con 16 años. Y entonces, lo primero que vi de caza de Ortega, que fue el famoso prólogo que hace al libro del 20 años de caza mayor, de Lleves, pues me impactó. Lo leí, lo releí y bueno, con el tiempo pues empecé a sacarle algunas cosas. Comentarios. Sí, algunos comentarios al margen, que no estaba muy de acuerdo. Yo creo que la caza que vivió Ortega era distinta a la nuestra. Por ejemplo, no cabía entonces la posibilidad de la caza puesta, la caza preparada, la caza de granja. Y eso quizá le daba una perspectiva un poco distinta, como disculpa, ¿no? Pero también yo creo que le faltó un poco de fenomenología. Y mira que era de mi fenomenología. Era un discípulo de Husserl, pero ahí no creo que acertara. Luego, si quieres, hablamos un poco de lo que yo entiendo. Total. No, yo lo que aquí te iba a decir que me parece también muy importante el, joder, plantearte sobre cosas que escribe la gente y demás, pues, oye, puedes estar de acuerdo o no, pero que tampoco pasa nada, ¿no? O sea, el hecho de, oye, yo creo en una forma o una cosa y el hecho de plantearte o comentar sobre, oye, pues, hasta aquí puedo llegar, pero, y si puedes, o sea, de esta otra manera, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que es enriquecedor para que la caza evolucione porque nadie tiene algo. Los griegos hablaban del doxa y del episteme. El doxa es la emoción, lo que a ti te emociona una cosa, que tiene un valor, y el episteme es el razonamiento que lo defiende de un modo racional. Entonces, yo cuando hablo de la caza, pues, siempre distingo lo que es la caza en la naturaleza, es decir, la caza animal y la caza del hombre, que el hombre no es solamente un animal, es algo mal, como voy a tratar de explicar rápidamente. La caza de la naturaleza lo que trata es, sencillamente, es un proceso biológico de estirpe natural, que se explica desde las leyes naturales, por la cual un animal se apodera de otro, por la fuerza, lo doblega, lo mata, atención, y se lo come. Lo mata y se lo come. O sea, la caza de la naturaleza va vinculada a la nutrición. ¿Eso quiere decir que un animal que mata a otro siempre lo ha cazado? Pues no, porque si no hacen las dos vinculaciones, la muerte directa provocada y se lo come no es caza. Por ejemplo, cuando un león, yo pongo un ejemplo muy cinegético, ¿no?, o muy venatorio, un león entra en el territorio de otro león, automáticamente empieza un conflicto, conflicto de territorio. Se pegan, y no es raro, y estamos hartos de verlos en los documentales de las dos, que alguno de los dos quede mal herido o muerto. Bueno, eso no es una, eso es lucha, ¿vale? No se come un león al otro, sencillamente lo elimina, lucha, le gana el territorio, y ¿qué hace el león que ha conquistado el territorio? Lo primero que hace es buscar el harén de hembras y matar todos los cachorros de su antecesor. No lo hace de una manera tampoco para comérselo, de hecho no se los come, sencillamente los mata. ¿Por qué? Pues porque instintivamente sabe que las hembras, al dejar de lactar, entran en celo, le quitas el cachorro, se acaba el ciclo estrogénico, el ciclo de la progestágena y, vamos a ver, no es de la prolactina, es la prolactina exactamente. Y eso les hace que sean infértiles las hembras, entonces cuando les quitan los cachorros se vuelven fértiles, instintivamente ellos lo saben, ¿vale? Y entonces pues lo hacen, pero no matan el cachorro y no se lo comen, eso tampoco es caza. Si un león, por ejemplo, ataca a un búfalo, lo ataca para comérselo, pero puede ocurrir que con suerte el búfalo se defiende y mata al león. El búfalo, el bóvido no ha matado al felino, o sea, lo ha matado pero no se lo ha comido, con eso no es caza, eso es lucha, ¿vale? Hay infinidad de estas cosas que se pueden hablar, por ejemplo, la superpredación, cuando un león mata a un leopardo, mata a un guepardo, tampoco se lo come habitualmente. El caso de las hienas es muy curioso porque las hienas y los leones se llevan bastante mal. ¿Qué ocurre? Que cuando una hiena encuentra una cama de cachorros, los mata a todos. Igual se lleva a uno que se lo come tranquila, ese lo ha cazado porque le sirve de alimentación y los demás los ha eliminado por quitar competencia, ¿vale? Y viceversa, el león puede hacer igual con la historia. Por ejemplo, en el caínismo, el caínismo viene de caín, viene de que un hermano mata a otro, por ejemplo, es muy típico en las rapaces. Cuando hay tres pollos y hay poco sustento, los mayores que nacen antes, unos días antes que el último pollito, pues los matan al pequeño, los picoten hasta la muerte. Lo que hacen es acaparar recursos, no hay violencia, por eso digo que cuando se hace una observación de la naturaleza hay que desvincularse del mundo sentimental humano, antrópico, porque entonces no lo entienden. Y la madre ve expectante que se desarrolle en la naturaleza y ve cómo picotean y no los castigan ni los reprenden, sencillamente lo dejan, eliminan ese que no es apto. Eso es puro darwinismo, ¿vale? Y nos hemos metido antes y tenía una pregunta primero que era para partir de sobre eso. ¿Cómo definirías la caza a día de hoy? La caza, la caza humana. Porque es que eso es importantísimo, porque la caza, yo he hablado de la caza natural. Este mundo es heterotrófico, vivimos en un planeta donde, para que siga existiendo, todos los días unos animales tienen que matar a otro y comérselo, si no el mundo colapsa. Podría ser de otra manera, pero es así. Entonces, si no le gusta a la gente, a los animalistas tendrán que cambiar de planeta, porque esto ha sido así siempre, siempre. Había un filósofo. Pues que hay unos animales que viven para morir, para ser comidos y para comer, ¿no? O sea, me refiero a todo. Bueno, que hay una relación natural. Es la relación, pero lo ha habido siempre. O sea, desde el Orbídico, el Pérmico, el Cretácico, el Jurásico, todas las grandes extinciones. Hay unos animales que viven para ser comidos y otros para comer. Pero que fue siempre así. Es lo que decía Diororo Cronos, el famoso filósofo griego, que decía que estaban vinculadas la existencia a la posibilidad. Es decir, que la única posibilidad de existencia aquí es que unos animales se maten a otros, ¿vale? Cuando en el Jurásico era el tiranusador rex, porque perdaba sobre... ¿Sometía a todos? Bueno, a todos, pero sobre todo a los pequeñitos, a hidrosaurios y a una serie de pequeños reptiles. Y ahora, pues la diferencia es que el león mata cebras y antílopes, pero la dinámica es la misma. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, que la caza va vinculada. Se le llama planeta Tierra, pero debía ser... Si fuera geográficamente, debía ser planeta agua. Pero ya puestos a afinar un poquito, debía ser planeta caza. Porque si la caza desapareciera, en el sentido que yo estoy explicando, cómo la caza es necesaria para la existencia de la vida... Desaparecería. Desaparecería, colapsaría el planeta, ¿vale? Pero en una generación. Si se cagaban los predadores, subirían los otros, pero... No, todo calapsaría. Todo calapsaría. Todo calapsaría. Todo calapsaría. Entonces, por darle una definición actual... Actual a la caza. Por eso yo hablo de la caza humana, es otro factor completamente distinto. Hay que dar una perspectiva... O sea, porque tenemos caza, caza humana... Claro. No, no. Hay caza y caza humana. A la caza dentro del mundo de la caza, que lo primero que hay que hacer, decían los griegos, es definir y clasificar. Porque si no, esto es un galimatía. Si yo empiezo a hablar de la caza y no la defines, pues empezamos hablando de cosas que no sabemos de qué hablamos. Cuando hablamos de caza humana, la caza humana se manifiesta dentro de lo que llamamos en filosofía espacio antropológico. Un espacio que desborda la pura instinto animal. Entonces, nosotros decimos que en todos los espacios, como los ortogonales de Euclides, pues tiene tres ejes. Un eje sería el circular, por ejemplo, esto es una actividad circular, la que vincula al hombre con el hombre, lo que estamos haciendo ahora, envolviendo al hombre que está en la naturaleza. Entonces, desde nosotros a la naturaleza hacemos un radio, ¿verdad? Eso se llama caza radial. O sea, sería un eje radial. Y luego hay otro que se llama sebasmático, mágico, religioso, que nos vincula al mundo trascendente. El hombre es algo más que un animal, él piensa que es trascendente, que tiene alma, es algo más que una pura materia, y eso hay que analizarlo siempre que se plantea. Entonces, el hombre, como animal, es el único ser conocido hasta el momento que es capaz de poder cazar desde tres a tres perspectivas. Una radial, que sería, por ejemplo, lúdica, recreativa o de gestión, y cuando hablo de gestión social también, que es radial, pues ahí está un elemento de gestión medioambiental. La caza sirve para el control de predadores, poblaciones, evitar accidentes de tráfico, la limitación de, no sé, defensa de la naturaleza, de la agricultura, de la ganadería. Buscar un equilibrio natural. Exactamente, intervenir, es un elemento de gestión. O sea, el hombre no ha hecho otra cosa que intervenir en la naturaleza. De hecho, los ríos van encauzados, hay presas, hay actividades que no se puede hacer como pretende el animalismo radical y el fanatismo este de la deep ecology, de la ecología profunda, de que la naturaleza se autorregule. Es que en el momento en el que el ser humano incide en la naturaleza, por ende, somos nosotros quienes tenemos que regularla. Es que en el momento en el que tú cambias la forma en la que la naturaleza funciona. Desde que el hombre entra en la naturaleza, está regulando. Esto lo habíamos comentado antes, que de alguna manera hemos dejado de ser animales por el hecho de poder manejar los animales a nuestra voluntad. Eso pasó en el neolítico. Nosotros hemos vivido la naturaleza como animales. ¿Qué vinculación tenía, por ejemplo, con el lobo? El lobo y el hombre eran iguales hace tres millones de años. Pues tenían una jerarquía, cazaban comunitariamente, repartían alimento, cuidaban de sus crías, en fin, prácticamente igual que un hombre, que un homínido. La diferencia es cuando parece neolítico y por circunstancias que también son de tipo climático, pues empieza a hacer la gran revolución neolítica, se hace sedentario, deja de ser nómada, se hace ganadero, agricultora y ahí cambia la vida completamente. Somete a la naturaleza. Perdona, porque si no, hemos definido que puede ser por la parte de buscar ese equilibrio natural de gestor, ¿no? Un cazador por gestión. Sí, gestión, que era la caza circular, que decíamos. Hay otra que se llama caza radial, que es la caza vinculada al mundo natural, que es para comer, adedendum, como decían los latinos, exactamente igual que un animal. Hemos hablado antes de gente conocida con apellidos que ha vivido durante mucho tiempo de la caza y del campo, pero hay todavía, pues mira, los hasas, por ejemplo, en Tanzania, los bosquimanos, los pismeos, un montón de tribus amazónicas, en fin, mucha gente todavía vive del campo. Y que quiere vivir del campo. Y eso es una caza radial, radial, nutritiva todavía, como la del animal. Que sigue existiendo. Que sigue existiendo, por supuesto, y es fundamental para muchas tribus todavía. Si les quitan del mundo natural a un pismeo, no sé de qué van a comer. No tienen grandes recursos de ganadería, es imposible también la ganadería allí, tampoco tienen facilidad de los cultivos, tienen que vivir del bosque. La viande de la bruce, que damos a los franceses, la carne de bosque, es como se maneja África ahora mismo. Entonces, esa vinculación, muchas veces la perdemos de vista. Eso se llama caza radial. Y luego hay otra caza que es la caza ceremonial. Yo creo que esto, si te lo cuento con un ejemplo, lo vas a entender perfectamente. Vamos a hacer un regresus a la sexta dinastía egipcia, por ejemplo. Entonces, ahí se veía claramente los tres tipos de caza. Ya estamos en el neolítico. El mundo ya está estabilizado, hay una cierta cultura, con una jerarquía clara que es la del Faragón y tal. Bueno, pues había una caza que decíamos que es la caza circular, la circular es la caza vinculada al mundo nuestro. Esa caza circular, por ejemplo, la hacía el Faragón con sus grandes generales, iba con su harén, con su familia, iba al lago Fayún a hacer una caza puramente recreativa. Cazaban búfalos, cazaban elefantes y hacían, bueno, eso está reflejado en un montón de libros. Hay uno que se llama The Placer of Fishing and Falling, que es de los placeres de la pesca y de la caza de vuelo, de la pluma, de la caza acuática. Otro que se llama, muy interesante, que es el, ¿cómo se llama este? El Sporting King, por ejemplo, el... Sí, sí, sí. Y lo tú, el rey cazador. El cazador. Otro es el libro de la apertura de la boca, que también habla mucho de caza. Esa caza era circular, o sea, el Faragón lo hacía por puro placer, no necesitaba matar un búfalo para cazar. Tenía también una perspectiva circular, que quería decir, oye, pues yo soy habilidoso con las armas y de alguna manera, pues, a la gente periférica y que intentaba, pues, enemigos, pues decirle, oye, este tío está preparado, lleva un ejército que es un hombre. Una manera de engrandecer su nombre. Exactamente, y de darle un prestigio y una fortaleza, ¿no? Una imagen. Esa caza circular, por ejemplo, no tiene nada que ver con la que hacía la plebe, que es una caza radial, y van a comer. O sea, los que antes decían esclavos, que en realidad no eran esclavos, eran asalariados, cobraban en cerveza y en cebada, pues, los recursos los sacaban del nilo, o bien con la pesca o bien con la caza. Cazaban, entonces, cazaban patos, y lo hacían de una manera curiosa, se escondían en los... Claro, porque... Eso está en el libro, ¿sí? ¿Cómo cazaban patos en esa época? Pues, cómo cazaban, pues, fíjate qué curioso, los médanos de arena se escondían en los papiros y en las zonas, entonces... Las cañas... Llevaban, no llevaban perros, llevaban gatos adiestrados, entonces, cuando se posaban los patos, soltaban los gatos, los levantaban, entonces, les tiraban una especie de bumerán, que era una especie de... reforzados con piedra y a veces con metal ya, y al que le daban, claro, lo que hacían, y era una manera de suplementar. Eso era una caza radial, no iban por divertirse, no era una caza social. Era una caza misteriosa, mágica, mística, como voy a contar ahora. Era una caza puramente radial para comer. Y luego había otra caza, que se llama caza angular, que también la hacía el faraón, esa hay que hacer un poco tirar de la mitología egipcia. Set es el dios de las tinieblas, es el contrario, hermano, además de Osiris, que es el dios de la luz, es el sol. Bueno, pues hay un conflicto, como en todas las religiones, y lo que es la... ¿Se representa en forma de gato, él? No, no. Osiris es el dios sol. Lo que pasa es que el gato era un ser también, que efectivamente hay dioses con cara de gato, como de zorro, como sobe, como de cara de cocodrilo, tal. Son religiones secundarias antropomórficas, pero no nos metamos ahí que nos perdemos. Perdón. No, era porque me estaba imaginando el típico... Sí, sí, el gato. Bueno, es que el gato era un ser mágico, y además estaba penado con pena de muerte el que matara a un gato. Y cuando se morían, los embalsamaban, y se colocaban junto al dueño para que en la próxima vida lo volviera a recuperar. O sea, que era un ser mágico. Y entre otras cosas porque ayudaba a cazar, les ayudaba al sustento. Bueno, pues el último tipo de caza que puede hacer el hombre, solamente el hombre, que es una caza antrópica, es la angular, que es la que está relacionada con el mundo mágico. Entonces, he empezado hablando de Seth y de Osiris. Esos dos elementos que son contrarios, el yin y el yang, pues se pelean, gana el malo, y entonces Horus, que es hijo de Osiris, venga a su tío matándolo y convirtiéndolo en un hipopótamo. Entonces, había una ceremonia, que se llama la ceremonia del hipopótamo, que una vez al año el faraón, seguido de sus generales, iba a matar un hipopótamo de modo ceremonial, de tipo religioso. Para decir, yo soy el representante de Dios en la tierra y os recuerdo que gana la luz sobre las tinieblas. Y entonces tenían que ir a matar un hipopótamo, lancearlo, lancearlo. El que haya cazado en África, pues ya sabrá que el hipopótamo es el animal más peligroso del mundo ahora mismo y el que más muertes provoca. O sea, no era una caza divertida, no era una caza lúdica, ni recreativa, ni la necesitaba para comer. Era una caza ceremonial. Es una caza angular exclusivamente humana. Eso no lo va a hacer nunca un animal. Ni va a rezar antes de salir, ni va a rezar la salve montera, ni va a hacer después de invocar a sus creencias para que le ayuden la caza. Una forma de ofrenda, ¿no? Exactamente. Era una ceremonia, una ceremonia, pero representada a través de la caza. Entonces tenemos la caza circular, que nos vincula al hombre con el hombre, la radial, que es la para comer, y la ceremonial, que es la angular. Si sale ahora este tema, ahora, por ejemplo, hablamos antes de nuestro amigo Tragacete, practicaba durante mucho tiempo una caza radial. Necesitaba comer, eran 11 hermanos, el padre era un menos válido. Entonces, pues, los soltaban al campo y traía lo que podía. Había así una escopeta, corriendo detrás de las piezas y haciendo sus trampas y sus historias. Entonces, esta es la caza humana. La caza humana desborda, claro, que tiene esos tres perfiles, que están separados pero no disociados. Quiere decir que yo hago una caza, por ejemplo, lúdica, recreativa, no quiere decir que desprecie la carne del corzo, que me la voy a comer. Pero no es la esencia, no voy porque esté pasando hambre. Voy por otras circunstancias. Que luego lo aprovecho. Que aprovecho la carne, por supuesto. Y además es fundamental. Esto es lo que también nos da cierta distancia. Y hay, como decía Ortega, hay muñones. Entonces, es una mezcla de radial con circular. Claro, están vinculadas las tres. Están vinculadas. Digo, están separadas pero no disociadas. Es decir, incluso la caza ceremonial que hacían con el hipopótamo, yo creo, vamos, estoy convencido de que no desprezarían la carne una vez alguien la aprovecharía. Y en la caza que hacía circular en el lago Fayún cuando se iba con su familia y todos a pasarlo bien, que hay, bueno, en los libros que te he comentado dan cifras que mataban 150 búfalos en una salida. O sea, una cosa que era, yo creo que estarían esas cifras como son tradicionales en la caza, algo exageradas, entre otras cosas para prestigiar un poco la figura del monarca, ¿no? Y cazaban también muchísimos leones y muy frecuente hacían cooling con los elefantes. Era cacería puramente social porque la gente desesperada los cultiva, los arrasaba, de modo insostenible. Entonces el rey de vez en cuando pues mataba una serie de gantes para ser, tenía un prestigio social, oye, nos cuida el jefe y nos protege una caza de tipo social. No era para comerse el elefante ni tampoco era una cuestión ceremonial, era una cuestión política, digamos, de Beñámen a hacer un julio sobre esto. Bien, joder, pues bueno, pues partiendo de que ya tenemos definida la caza humana. Y la animal. Y la animal para comer y la demás. Y la animal, que es la caza natural, ¿no? La caza natural y luego la caza animal. Aquí voy a introducir otra caza que el humano crea o que le ponemos nombre y es la caza deportiva. Entonces, ¿la caza es deportiva? Claro que es deportiva. Sí. Sí, sí. Es un, ¿lo deberíamos considerar como un deporte? Vamos a ver, la caza deportiva sí se define lo que es la caza deportiva, que es lo que pretendo hacer ahora. Vale. Bueno, la caza deportiva, de luego, es una caza antrópica. Quiere decir que solamente la practica el hombre. Hemos dicho que todos los animales cazan para comer, aunque haya muertos que no son cinegéticos, ¿no? Pero el hombre, cuando hablamos de caza deportiva, es una actividad dialéctica entre dos sujetos operatorios. Uno es la presa y otro es el cazador, ¿vale? De esa dialéctica, que es a muerte, a muerte, para que la caza sea deportiva tiene que tener una serie de preceptos. Uno que es que la pieza se comporte como pieza natural, es decir, que sea libre, silvestre y autóctona, y el hombre se comporte como es, que es un hombre, que es algo más que un animal. Que es un animal institucional, que se rige por instituciones, sus acciones son aseológicas, es decir, tienen valores, y además es normativa. Es decir, que para yo cazar, tengo que estar dentro de la ley. Y hay límites. Una caza divertida, claro, nos hemos puesto, un zorro no tiene límites, ni tiene vedas. Caza cuando puede y hace lo que quiere, y se come los huevos y tal. Pero nosotros nos limitamos porque somos humanos, tenemos algo más que el hombre. O sea, el hombre desborda, como he dicho, dentro de nuestro espacio antropológico tenemos valores, aseología, que se llama, y tenemos normativas. Unas son de ecuación leve, por ejemplo, si yo voy cazando contigo no se me ocurriría tirar un conejo en cama porque no es elegante, eso no es fino. Pero si te estuvieses poniendo de hambre... Eso es otra cosa. Claro, no tiene nada que ver. Y... ¿de dónde íbamos? La caza deportiva. Ah, la caza deportiva. Entonces, esas dos vinculaciones tienen que ser. El hombre tiene que comportarse como hombre, es decir, como un ser institucional, y está regido por esto, y el animal tiene que ser libre, silvestre y autóctono. Si eso se conjuga y coincide en los dos, entonces se puede hablar que es una caza deportiva, que yo llamo caza sustantiva porque no hace falta adjetivarla. Ahora puede pasar que falle uno de los dos. Si falla la pieza porque es una pieza de granja, pues entonces ya no es caza deportiva, es una caza que hay que adjetivarla. Resumía que para que se ocurra la caza deportiva tienen que vincularse las dos esencias de la caza. Por una parte, la presa que tiene que decir, como repito, que tiene que ser una presa libre, silvestre y autóctona, y por otra parte, el cazador que debe comportarse desde las instituciones que lo rigen. Entonces, cuando eso no ocurre, llamamos caza adjetiva, hay que poner un adjetivo. Si es la caza lo que falla en la pieza porque es una caza preparada, pues es caza preparada, caza de bote, caza de cercón, caza... Claro, pero aquí la gente está empezando a mezclar conceptos, porque ha definido también la caza deportiva como una competición en la que me voy a cazar y a ver quién es el que más perdices trae. Bueno, es una de las cosas que yo siempre me he puesto. O sea, me refiero a que estamos nombrando al igual que considero. Por eso trato de definirla, por eso trato de darle una nueva perspectiva. Pero es que me parece súper interesante. Es que lo que dice la federación, que el mejor cazador es el que mata más en menos tiempo, me parece que eso ni es ecológico, ni es actualizado, ni creo que es. O sea, seguir premiando a la limaña, que lo hace muy rápido y muy violento, pues yo me parece que no está bien. Yo creo que la caza deportiva debe ser mucho más racional. Decía antes que Ortega se quedó un poco solito porque esa opción no la contempla, porque entonces no había caza preparada, no había granjas de perdices, pero es que hay granjas de leones. Entonces habrá que poner un punto donde se puede hacer. Entonces, cuando falla la pieza, decía, se puede llamar caza, adjetiva, con todos los adjetivos más o menos peyorativos que se le ponen de bote, de granja, como quiera. Pero cuando falla el cazador, que el mismo cazador, que puede ser un gran cazador, que puede ser un gran cazador, atención, pero se emboza con un pasamontañas y coge un chupete y coge un térmico y se mete en un parque nacional de noche y mata una cabra, pues usted me perdona, pero eso es una caza adjetiva. No es deportiva. Bueno, es que ni siquiera es caza, ¿no? Lo adjetiva, no, no, perdona, es caza porque ha habido un muerto, pero eso no me dejas terminar y le falta lo que le falta, que es adjetivarla. Caza furtiva, amoral, caza criminal, la caza como queráis. Por eso es una caza adjetiva. Si falla la pieza, unos adjetivos, y si falla el cazador, otros. Es cazador, puede ser un cazador magnífico, moverse por el campo fantástico, tener unos recursos fantásticos físicos y técnicos, pero al salirse de las instituciones, no caza como un ser humano, caza como un animal. Y entonces no es una caza deportiva, porque yo he empezado definiendo la caza deportiva como puramente antrópica. Ningún animal, salvo el hombre, caza por placer en este planeta. Entonces, si cazamos como hombres, tenemos que comportarnos como hombres, que es lo que yo digo. Seres institucionales, regularizados. Entonces, tú podrás hacer lo que quieras, pero no estás cazando, tú eres un furtivo. Tú estás segregado del grupo de la caza deportiva. De hecho, era lo que te iba a comentar, que era, al igual que con la caza deportiva, que creo que le hemos dado una mala definición, y lo hemos, literalmente, nos hemos sentenciado nosotros mismos a no poder defender la caza por ese, porque es que no se puede defender por la parte de, ¿qué es mejor cazador porque más perdices traes? Es lo que estamos diciendo. ¿Puedo tener un mal día o me he ido por un sitio donde...? Está mal planteada la situación. Está mal planteada. Por eso, cuando se vincula la caza deportiva, por eso yo digo que es importantísimo, que yo lo decía Aristóteles, definir y clasificar. La clasificación ya implica una crítica. Entonces, si tú no defines lo que es deporte, y de deporte, que lo comparas con el ejercicio físico. No, perdona. Eso dice la... Deporte viene de una raíz, que es deporte, que es estar de puerto. Cuando un marinero llegaba al puerto, pues estaba de relax. Se supone que deporte también es jugar al ajedrez, pero tú verás que es deporte. Deporte es una actividad física, al aire libre, pero competitiva, generalmente competitiva. O contigo mismo, o contra un equipo. Hay quien mete más goles, quien lanza más fuerte la jabalina, lo que sea. Entonces, desde esa perspectiva, hay un enfoque que es incorrecto con la caza. Porque entonces la caza no se trata de ver quién lo hace más rápido, ni quién mata más bichos, ni quién... Es otra cosa. Y cuando se habla de caza deportiva, desde la perspectiva que yo digo, no entra ya el tema de la rapidez, ni el tema de la calidad. Es un tema personal de nuestro propio espacio introspectivo, que es un espacio antrópico nuestro propio, pero que es nominitatis. Cada uno tiene el suyo. Cada uno tiene el suyo. Es importantísimo. Bueno, pero que lo labras tú desde ti mismo, y es que no se puede exportar. O sea, que cada uno, pues si yo estoy vinculado al mundo rural a través de mi naturaleza, de mi familia, pues tengo una perspectiva de la caza distinta que no voy a criticar la tuya, que yo no tengo por qué criticar la tuya. O sea, sencillamente defino lo que para mí es la caza en los planos que hemos hablado. En la caza natural, la caza distinta y la caza deportiva. La caza deportiva implica una regularización. Y todo lo demás, pues me parece que trasloca un poquito la esencia de la caza, de lo que debe ser. Que debe haber un enfrentamiento compensado. Es todo comunicación. Es todo cómo lo defines o cómo lo comunicas al final. Y de hecho creo que, bueno, aquí te lanzo la pregunta también, y es, no nos, al igual, es todo igual, lo comenté en su momento, el definir cazador furtivo es tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Porque un furtivo realmente no está dentro de la... Es que lo estamos diciendo. Es una contradicción terminis. O sea, si es cazador no es furtivo, si es furtivo no es cazador. Ahora, que un furtivo tenga unas capacidades maravillosas para captar la fauna y dice, yo no lo discuto. Pero usted no es un cazador. Es que eso es el problema. Usted no es un cazador de parte. Hacemos un flaco favor con la comunicación al poner el adjetivo de caza delante de un tío que está siendo un asesino y que está matando por placer. Está claro. Que no por necesidad. Y no solamente por placer, a veces porque vende los trofeos o porque saca la carne. O bueno, de manera recreativa. Sencillamente, pero es un ladrón. Igual puede, lo mismo da que te robe una vaga que te robe un venado. O sea, que eso, vamos, yo desde mi perspectiva lo tengo clarísimo. Pero mira, hemos tocado unas cosas interesantes que hagan pensar a la gente. Al final, cómo se plantean o qué información están recibiendo sobre lo que es la caza y cómo está planteada a día de hoy. Que a lo mejor hay que replantearnos los conceptos. Hombre, esto entra otra vez un poco con lo de Ortega. Que para Ortega lo importante es que la caza era difícil, escasa e incierta. Y yo la primera vez que la leí, pues ya que yo me impactó, porque yo tengo muchas horas de campo también. Y bueno, no siempre es difícil, no siempre es escasa y no siempre es incierta. Además, es una idea pleonásmica que se llama. Es una repetición enfática de una misma idea. Si es difícil es incierta, si es escasa es incierta, si es difícil es escasa es doblemente incierta. Luego el mundo, la caza se resume a que es incierta. Y eso, siendo así, que es un rasgo que se llama constitutivo, no es un rasgo distintivo de la caza. Que la caza no tiene por qué, es incierta. Un buen paso de zorzales es escaso. No, pero a lo mejor es incierto porque ese día decidieron pasar por ahí. Claro, y ese día podrías haber tenido fiebre, haberte quedado en tu casa. Pero no es un rasgo constitutivo. No es constitutivo, pero de alguna manera... Es un rasgo constitutivo y no distintivo. Pero ¿no crees que él lo quería acercar de alguna manera a que la gente pudiese entenderlo? Yo creo que la esencia de la caza, desde la perspectiva que yo me manejo, que es el materialismo filosófico, es que la esencia de la caza es que la caza tiene que ser libre, silvestre y autóctona. Porque si no lo es, deja de ser caza. Ya no hay una dialéctica natural ahí. Es una mimesis de la naturaleza. Nosotros al cazar lo que hacemos es una imitación de la naturaleza. Y la naturaleza, el predador tiene sus condiciones y la defensa que tiene la presa tiene las suyas, que siempre están equilibradas. No siempre gana el león, no siempre gana la cebra. Y para que haya ese equilibrio natural y Darwin siga funcionando con su teoría de selección natural, pues tiene que haber esa incertidumbre, que es lo que llama. Pero no es lo viculante. Yo creo que ahora, en este siglo, lo fundamental es que la dialéctica entre los cazadores y la presa es que cada uno se enfrente con sus armas. Uno con la razón y con su propia sociología y con sus vinculaciones y con sus restricciones que se autoimpone. Nos ponemos órdenes de vedas, órdenes de cupos, tenemos que hacer una serie de examen. De protegerlo. Bueno, de protegernos y de proteger también la esencia de la caza. No, de hecho, era más, no has de protegernos, proteger la caza en general. Claro, de proteger la caza, claro. De entender cómo funciona. Es que si no aceptamos el orden de vedas, si no aceptamos los cupos y si no aceptamos muchas veces que ciertas especies no tienen aprovechamiento sostenible, pues entonces habrá que, tú podrás cazar y seguir cazando, pero no podrás llamarte cazador deportivo, te podrás llamar como quieras, sustantivo, como ya digo, ya no es adjetivo. Oye, Jesús, súper interesante esta parte, pero me gustaría saber qué opinas entonces tú de la caza actual, en qué punto nos encontramos y hacia dónde vamos, por todos los problemas que nos enfrentamos. Bueno, pues vamos a ver, la caza actual, desgraciadamente, va a restricciones de lo que estamos hablando. O sea, la caza, el mundo de la caza ahora, las piezas disminuyen a ojos vistas, el mundo se ha antropizado de tal modo que los espacios naturales cada vez son más difíciles de encontrar y vamos a encontrar dificultades para poder hacer la caza deportiva como yo la entiendo, ¿vale? Entonces, podemos hacer caza adjetiva en ciertos espacios, con ciertas especies, más o menos, con esa ganadería singular que es la caza de granja, que no deja de ser una cacería de granja, porque al fin y al cabo, no sé, el salvajismo, el silvestrismo y todo eso, pues no lo tendrá nunca una pieza de granja, pues yo en ese sentido soy un poco más pesimista que mi amigo Juan de Líbez, que veía todo con muy, desde su perspectiva de la cabrera, pues lo veía un poco romántico. Yo que vivo en el epicentro de la pérdice española, pues es una pena lo que ha pasado. Mi pueblo era una belleza y una maravilla para cazar pérdices, era normal salir al campo y hacerte con 12, 14 pérdices un día normal. Ahora es que no las ves, no es que no las caces, es que no las ves. Pero eso no es preocupado a los cazadores. Ya, ¿yo le he dicho eso? No, no, no. Claro que no, es un mundo del desarrollo, de todo, de todo. Hemos, vamos, yo creo que el cazador en este sentido sí ha habido algo positivo, porque nosotros ingenuamente quizás seguimos poniendo bebederos, seguimos haciendo control de predadores, se nos deja, quitamos urracas intentando recuperar algo de la fauna autóctona, pero yo creo que el problema es el cambio de Piotopo completamente, yo, es irreconocible. El campo mismo infantil era un mar de pámpanas, salíamos al campo y eran todo viñas, y en la viña baja se mantenía muy bien la perdiz, y el liebre, el conejo, y había una fauna autóctona y perimetral dentro de la provincia, pues fantástica, pero es que ya no hay, ya no hay, ahora ya las vides están en la espaldera, está todo lleno de alambres, nos ha dado por los pistachos, por las leñosas raras, por los almendros, entonces pues hemos acabado con el biotopo de la perdiz, entonces no hay donde criar ya, tampoco hay ya, no corren los ríos, yo aprendí a nadar en el Jiguela, ahora el que vea el Jiguela se puede reír, pero que pues esto lleva sin correr, mejor dicho el Zancara, el Zancara ya sin correr por mi pueblo 30 años, es una lengua de polvo, el Zancara está en los atlas, ya no está en el pueblo, entonces yo creo que el biotopo y el desarrollo antrópico que ha sufrido el mundo va en contra de la vida salvaje, eso está claro, va en vida, y ahí claro, las restricciones nuestras van vinculadas no a nuestro propio ejercicio, sino al desarrollo de la naturaleza, por eso yo sí veo el cazador un conservacionista ciego, porque si no conservamos el espacio, no haber especies, entonces tenemos que ser los primeros conservacionistas de eso, oponernos a todo eso, que sea el desarrollo insostenible, que sean los cambios de cultivos, donde ya aran hasta las lindes, hasta las cunetas, si es la única ya fauna y que nos queda son las de las cunetas, como yo digo, la única verdadera primavera está en las cunetas ya, cuando no le echan herbicidas para que no ardan, o sea, es una pena, y yo creo que el cazador sí tiene que vincularse mucho más a la lucha, no por la especie, sino por el espacio. Antes comentabas que había muchos cazadores dormidos, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Antiguamente había ritos iniciáticos, pero claro, había que volver a la tribu y a volver al... No, bueno, bueno, podemos... Siguen habiendo esto. Podemos adelantarlo a nuestra época. Pero sí creo, mira, yo tuve una idea hace ya muchos años, que se llama el Proyecto VECES, que eran becarios españoles, que yo viendo que el recambio era cada vez más complejo, hablé con Ricardo Meden y le propuse hacer una cosa, que era que la gente del pueblo que quisiera cazar, por ejemplo, el padre podría llevar a su hijo a cazar sin pagar el niño, y que le facilitáramos ese primer contacto con la naturaleza, que lo vinculara de una manera insostenible ya con él. Es decir, como tú dices, que de repente se cae San Pablo y ve la luz, y dices, coño, esto es lo mío. Es que prefiero estar aquí acompañando a mi padre. Es que no le hace falta un día. Bueno, pues ese proyecto que yo lo propuse en nuestra... Tenemos una sociedad de cazadores local, que sea la nuestra, y lo propuse con cierto éxito, porque aquello se quedó, bueno, en manos ya de la federación. Yo no he vuelto a saber mucho más de esto, pero el problema sigue. O sea, el problema generacional sigue. La población de verdad de cazadores sigue envejeciendo. Es verdad que se ha sofisticado mucho. Ya nosotros antes, los de caza mayor, coño, y salíamos al campo a una cantera, ponías en una caja de galletas, tirabas, dejabas el tiro cuatro o dos por encima, y a cazar, pues, y ya está. Joder, y ahora viene, bueno, ¿qué te voy a contar yo con nuestro amigo Carrillo y la sofisticación de pegar un tiro a un bicho a un kilómetro y tal? Que yo me quedo perplejo y, bueno, que son tecnologías nuevas que habrá que aceptar, limitar, normatizar dentro de la vinculación nuestra de la vida institucional, que seguro que habrá que regularizarse también, porque son novedades que están saliendo, como los térmicos, por ejemplo. O sea, yo ahora, por ejemplo, tenemos el gran problema de la desaparición de las liebres en la zona manchega, y no voy a decir algún colectivo que está en boca de todos, pero es que ahora van con térmicos a cazar la liebre. Detectan la liebre y cogen el galgo y le ponen el galgo. Si es que ya no queda nada. Es que ya eso es legal, no es legal, pues en algunos sitios... Pero ya es que cada cazador se plantee, de verdad, esto, o sea, ¿hacia dónde vamos? Sí, pero eso... Que te estás cargando tu futuro. Pero eso es lo que llama la coacción leve. Tú puedes ser por cultura, por educación... Es el ansia, es que es el ansia de... Bueno, pero a ver quién quita ese ansia. Y otra está la coacción dura, en la que hay que confiar, que son las leyes, decir, oye, para que le pillen haciendo esto, que le metan un buen paquete, joder. Y... Pues es que nos tiramos piedras a nuestros propios tejados. Es que somos los propios cazadores quienes estamos... Sí, pero si hacemos un poco recuento de lo que te he comentado, eso no son los cazadores deportivos. No, no, no. Por supuesto. Cazador deportivo tiene que ir normatizado. Bueno, lo que has dicho, libre, silvestre y con limitaciones en el momento... Limitaciones del propio cazador. Cazador. Entonces, ahora, si tú dices que vas con un térmico de noche y vas buscando la liebre para ponerle un galgo o pegarle un tiro en la cama, pues eso es tu problema. Tú eres un delincuente, pero eso que tiene que ver con la caza. Eres un asesino. ¿Tú qué tienes que ver con la caza? Nada. Y con la caza deportiva en menos. Bueno, y de alguna forma, yo que antes me lo has comentado, tu afición por la caza cada vez va más. Y de hecho crees mucho más en que la caza es necesaria. Por lo tanto... Yo creo que no hay nadie serio en este planeta ahora mismo, ningún atención, ningún zoologo ni ningún gente que tenga un mínimo de información que no esté a favor de la caza. Una caza reglada, por supuesto, y una caza vinculada a la conservación de la naturaleza, que es necesaria. Y te nombraba aquí algunas cosas. El control de las poblaciones, por ejemplo, el control de los predadores generalistas, que hay que hacerlo. No nos permite una ley ahora ser formales con eso. El drama del meloncillo que está invadiendo España, acabando con el sustrato de la caza menor, que es el conejo. Hay muchas zonas donde no hay métodos eficaces. Cómo se han disparado las rapaces, por ejemplo. Hay cotor de cazadas, que hay más rapaces que perdices. Joder, es que hemos dado un cambio existencial al mundo. Entonces, todo eso habrá que valorarlo. Yo me acuerdo que entramos, yo tuve la suerte de poder cazar todavía alguna butarda, pero cuando entraron en veda técnica, lo de la técnica es un eufemismo. No se va a abrir en la vida. No se va a abrir en la vida. ¿Por qué? A lo mejor las hay suficientes en algunas zonas y permitiría un aprovechamiento sostenible de algún macho y sería bueno para territorio, porque seguramente el señor en vez de labrar una obra, labraría otra o tendría más cuidado con los nidos, o si tuviera un valor. Pero cuando pierden el valor, pues eso no es de nadie y el tema del futuro es malo. Bueno, avanzando en el podcast, hemos tocado realmente las cosas importantes que hay que definir para entenderlo, pero todo este pensamiento, todo esto, surge de que has leído un montón y comentabas que, bueno, pues que has analizado mucho y has estudiado mucho a Ortega. Y de Ortega, pues has conseguido cosas. Ortega tiene, lo que no se va a discutir de Ortega es que era un filósofo de primera fila. Lo que yo critico de Ortega es el concepto que tiene de caza y cómo lo prioriza. Para él, por ejemplo, la caza, la voy a definir tal cual la dice él, son vacaciones paleolíticas. Yo creo que implica una deshumanización. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, que el hombre no se puede deshumanizar ahora menos que nunca para poder cazar por lo que estamos diciendo, porque nos tenemos que regular. O sea, que yo no quiero vacaciones. Esa sensación de que tenemos que animalizarnos para poder cazar y volver un poco a la estructura primitiva, yo creo que es errónea conforme la perspectiva desde ahora. Otro factor que decía él, la caza es aquel proceso por el cual un animal de vitalidad superior se apodera de otro, lo consiga o no, lo mate o no. Y entonces ahí yo hay que hacer una trituración por partes, porque yo no me permito que eso pudiera ser así. En primer lugar, yo he definido la caza como ese proceso en que vinculamos a la muerte de un animal. No existe la caza sin muerte. No podemos hacer como la pesca, el catch and release, ¿no? No puedo darle la vida a un animal y hay que matarlo. Esa parodia que se hace, por ejemplo, en África, durmiendo con un dardo a un rinoceronte, haciéndote la foto y luego despertándolo, eso podrá ser lo que se llaman analogías, pero no es caza. No es caza. La caza no tiene que ver con eso. La caza, tanto en la naturaleza como en el hombre, implica la muerte de un animal. La implica. Para Ortega, por ejemplo, las capturas para hacer estudios biológicos, los anillamientos de aves, incluso la caza fotográfica, dice que es caza singular. A mí me parece que esos son anillamientos, avistamientos y fotografías, pero no tiene nada que ver con la caza. Y luego otra cosa en la que tampoco estoy de acuerdo es que tenga que ser un animal de vitalidad superior. Primero habría que preguntarle Ortega qué entiende por vitalidad superior. Porque no sé si es vital superior el búfalo al león, por ejemplo. O no contempla, por ejemplo, que otra cosa que dice en la definición es que siempre son entre especies distintas. Que no contempla el canibalismo. El peor grande se come el chico de la misma especie. Y muchas veces, en fin, eso ocurre naturalmente. El canibalismo existe. O sea, creo que se adapta más un poco la definición que damos nosotros a la caza actual, tal cual está el tema ahora, que la que Dios tenga en su momento, que era más idealista que otra cosa, me parece. Y de alguna manera tú todo esto lo has recogido en libros. Bueno, sí. Yo vengo pegando el tostón con esto muchos años, a través de las colaboraciones con las revistas y tal. Las he recogido en un libro ahora que se llama Yo Cazador. Estoy preparando a otro ahora también filosófico. Crítica a la razón venatoria. Apuntes nematológicos a la idea de caza. Y esto aquí es donde cuentas todo lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Bueno, eso y algunas cosas, por supuesto, algunas más desarrolladas. Al final, pues yo creo que hablo también un poco del destino, del futuro de la caza evidente. Hablo ahí de una cosa que se llama metábasis. No sé si sabéis lo que es eso. No. La metábasis, pues mira, hay un ejemplo muy didáctico, que es un ejemplo geométrico. Si tú coges un triángulo y a ese triángulo añades un lado, haces un cuadrado. Añades otro, un pentágono, un hexágono, un octágono. Si haces un límite al infinito, hay un punto en que has hecho tantos lados que prácticamente ya no cabe un lado, sino un punto. Eso se llama punto de metábasis segregante. Es decir, si yo meto ese punto, ya dejo de tener un polígono y tengo una circunferencia que es otra figura geométrica. Pero ya segregante porque no puedo volver para atrás. Aunque le quite el último punto, no le puedo meter a un lado. Bueno, pues eso es lo que ha sufrido el hombre. Una metábasis del paleolítico al neolítico. Y yo creo, lamentablemente, que estamos a otro punto de metábasis. Vamos a hacer lo que llamaba Mosterín, Jesús Mosterín, un filósofo también, que el hombre tiene tendencia a ser un elemento, el guardián de la naturaleza. Queremos segregarnos. Me encanta. Pero tú estás a favor de eso. Atento, atento, que eso tiene matices. Vale. Si eso implica salirme de la naturaleza, estoy en contra. Decir, no, ya somos un espíritu puro, como Lomos Deus de Harari. Vemos la naturaleza de una perspectiva casi creadora y yo no me contamino con eso. Me voy a nutrir de lo que me dé el laboratorio. Agencia, o sea, la agenda 20-30, vamos a intentar acabar con la ganadería, la mino posible, con la agricultura, por favor, la caza no, que eso es una cosa antiestética y antimoderna y tal. Desde esa perspectiva yo no estoy de acuerdo. Entiendes. Algo habrá que hacer con eso. Reservar ciertos espacios donde se pueda cultivar. Pero yo soy bastante negativo en el punto de que creo que estamos a otro punto de metábasis. De hecho, la sociedad está a un punto de esa. Yo creo que hemos llegado a un punto de industrialización y de una... De dar otro salto. Otro salto evolutivo. Es que yo creo que tenemos que un poco rehacer y volver atrás para volver a hacer las cosas bien. Bueno, por eso estamos aquí los cuatro románticos, diciendo lo que hay que hacer con lo bien que yo vivía, ¿no? Qué nostalgia de lo que vivieron a mis abuelos y cómo viví yo Pero de alguna manera es que no puede ser, y lo digo abiertamente, que tú vayas a cualquier supermercado y te encuentres pollo, carne, todo lleno. Pero eso, la cantidad de recursos naturales que hay que dedicar y destinar para tener todo eso ahí es insostenible. Es insostenible y de hecho lo que tendríamos que hacer... Bueno, eso es una idea maltusiana. Yo ahí estoy en contra también. Me vas a permitir que te lleve la contraria. Que no estás de acuerdo con esto. No. No. Maltus decía que la población crecía de modo geométrico y los recursos de modo aritmético, con lo cual la naturaleza, o mejor dicho, la humanidad, iba a colapsar. Y no hace, porque el hombre tiene una cosa que se llama racionalidad. Y entonces, pues cuando cierra una puerta abre tres ventanas. Entonces, eso no creo que sea el problema. No, pero... ¿Qué haces? Pues que ahora, en vez de tener un trigo de una carrera, pues tiene de cinco carreras. O haces cultivos hidropónicos que no necesitan tanto territorio. O haces ganadería intensiva. En fin, que el hombre busca siempre recursos para sobrevivir. Yo no creo que es tanto eso que la supervivencia esté garantizada en un futuro inmediato, porque pondremos también nuestras normativas. Ya de hecho, por ejemplo, en China se ponía en limitación de no puedes tener más de un hijo, por ejemplo. Y bueno, esas limitaciones vendrán poco a poco. No sé lo que dice las nuevas leyes del 20-30, pero me da mucho miedo porque yo creo que la vida, como la hemos vivido algunos en ciertas ruralidades, pues la vamos a perder casi seguro. No creo que mi nieto pueda vivir como yo, eso lo tengo claro. Ni que pueda hacer lo que yo he hecho en la caza, ¿entiendes? Entonces, optimismo... Pero ¿no estás de acuerdo que todo se hace a grandes extensiones de todo y que al final, joder, pues habría que limitar un poco eso también? Porque no podemos depend... O sea, es como... Arrasar con la naturaleza para nuestro propio bien. Por lo tanto, joder, a lo mejor es parte económica, que siempre entra la parte económica detrás de todo esto. Por eso decía que desde esa perspectiva sí que soy optimista de que el hombre buscará soluciones a los problemas de ecología, ¿vale? Lo que yo soy más pesimista es si nos dejaran algún día ir a espacios libres, silvestres, autóctonos, espacios libres donde uno pueda manifestar su instinto cazador y que ese instinto que tenemos dormido, que los que hemos tenido vida rural y se nos ha despertado, sí lo podrán satisfacer de algún modo. Esa es la pregunta. Que tengamos que hacer caza análoga. Y ahí, vuelvo otra vez a la filosofía, lo que es la analogía, analogía son criterios de semejanza, pero no de identidad, ¿vale? Una cuestión, por ejemplo, lo vais a entender muy bien. Un concepto unívoco es el que se entiende de una sola manera. Si yo digo, por ejemplo, hidrógeno, todos saben lo que es el hidrógeno, ¿no? Un elemento del primer periodo de la tabla de Mendeleyev y no hay alteridad. Ahora, analogía es cuando hay algo que tiene criterios que se parecen de semejanza, pero no de identidad. Por ejemplo, una analogía, es decir, por ejemplo, que en Madrid la arteria de Madrid es la castellana. Bueno, pues es una arteria, es una analogía. Por ahí circulan coches y por nuestras arterias circulan hematíes y leucocitos. Esas analogías. Y luego, bueno, pero no vamos a meternos ahí porque nos perdemos. Los criterios de analogía que estábamos comentando son fundamentales cuando se hacen críticas de tipo... Es muy difícil hacer una... ¿cómo diría? Hacer una perspectiva a breve tiempo. Análisis. Análisis. Hacer sociología especulativa viendo qué va a pasar en el futuro. Es muy difícil porque el hombre tiene unas capacidades que seguramente nadie podía prever la historia del hombre. Ni podemos prever la que nos espera. Lo que pasa es que tal masa crítica de conocimiento que lo que hoy aparece como conocimiento y como una chispa en Australia a la velocidad de la luz no llega aquí hoy. Esto pasó ya de alguna manera en el renacimiento y está pasando ahora. Lo que estamos haciendo ahora con las tecnologías nuevas, todo eso, le da un avance que da un poco de miedo ver lo que puede pasar, la inteligencia artificial, lo que nos están diciendo ahora y tal. Y antes se vivía, yo creo que de una manera distinta. ¿Cómo encajamos el mundo de la caza internacional ahí y el mundo de la caza deportiva? Pues yo lo veo complicado. Y la manera mejor es la que estáis haciendo. Divulgación, intentar explicar que el cazador es un amigo del campo, que protege también los espacios antes que las especies. Si no hay lugar para la perdida, la perdida no va a estar. Si no hay lugar para la butarda, no va a estar la butarda. Y si no hay lugar para los osos, no va a haber osos. Entonces, yo creo que esa conservación, mi fundación se llama Fundación Caza y Conservación. Luego hubo mucha gente que copió la historia, pero está registrada como eso, porque yo siempre vi vinculado en la vida del cazador a la conservación de la naturaleza, porque en ello nos va la vida y nuestra esencia. Totalmente de acuerdo. Pues Jesús, te doy las gracias. Tengo mi cabeza plato, o sea, ha explotado. De todas las cosas. No, ha sido poco. Pero no, pero para bien, en el sentido de plantearte y de pensar muchas cosas y de darle sentido a cosas que no me había planteado. Por lo tanto, muchas gracias por tu sabiduría, por todo lo que haces. Por llamarme. No, que va, hombre. Ha sido un placer. Pero antes de terminar, siempre tenemos un minuto, aunque has terminado espectacularmente bien, pero voy a dar lo que a todos los invitados les dejo, que es un minuto en donde pueden mandar el mensaje que quieran. El mensaje. Mensaje, puedes dar una cita o lo que quieras. Al final esto es libre. Yo creo que el mensaje se podría extraer de todo lo que hemos estado hablando, que la caza va vinculada al hombre, lo ha estado siempre, y tenemos que seguir intentando vincular de una manera singular, a través de las ciencias, las ciencias no las ciencias, hay muchas ciencias que están implicadas en el tema de la caza, de ecología, de genética, de nuevas, en fin, cosas que se puedan ir añadiendo al tema, que creo que la importancia fundamental es la educación, la educación, cosa que no se está haciendo ahora en los colegios ni en ningún sitio. La percepción social que tiene el cazador es completamente negativa. Tenemos que hacer el esfuerzo, entre otros vosotros, y en la medida posible vosotros, pues de desfacer ese entuerto, como diría Don Quijote, desfacer en entuertos, y que es educación, educación y educación, y abrir los ojos a la gente, que el cazador es amigo de la naturaleza, tanto como el que más, y que nos van a encontrar siempre. La gente de verdad, no los ecologistas ni los animalistas, sino los ecólogos y los zoologos, nos van a tener siempre de su lado, siempre. Pues muchísimas gracias. De hecho, estaba pensando mientras decías esto, cómo poder acercar, o, pues a ver, yo qué sé, si hay gente que quiere también vincularse a la iniciativa que en su día tuviste para acercar la caza a los cazadores dormidos. Hombre, eso sería una cosa estupenda. Pues sería espectacular. Entonces, aquí al final somos muchos. Entonces, ponernos a pensar, no solo uno ni dos, sino cuantos más podamos, mejor, para buscar soluciones. Lo que pasa es que este filtro solo trae a los buenos, los buenos, a los magníficos, porque tú ponen tantos palitos en la rueda. Tienes que examinarte con un libro, tienes que ir a hacer un examen de tiro cuando se supone que no tienes licencia y no puedes tirar. Una cosa graciosa, pega un tiro, y si no me... ¿A dónde? ¿Cómo hago esto? ¿Y con qué? ¿Dónde me he podido yo practicar esto? Bueno, todos esos palitos y luego los precios de la caza. Por eso yo tenía la... Eso es otra cosa de... No, no, es una cosa importantísima, porque para que venga una nueva generación... No podemos cazar. Es que no puede. No puede. Ahora hablamos, empezamos con el rebequito, claro. Yo cazaba al rebequito cuando era en pesetas. Es que solo el rebequito está dentro. Y con 1.500 pesetas mataba a rebequitos, joder. Ahora estamos en hembras de corza, una hembra de macho montés, que es igual de chulo a la cacería. Es que un fanático cazador mileurista no va a poder cazar en su vida un rebeco, que sean ya entre 1.000 y 3.000 euros. Y al final ese tipo de gente que son cazadores también están dejando de cazar, porque si se tienen que ahorrar y tienen que comer... Tener una familia y cambiar de coche y ser felices. Lo primero que me quito es esto. Y ahí es otra de las cosas... Dejamos pendiente eso. El tema económico es un tema para dar la vuelta. Sí, porque estamos también setenciándonos nosotros mismos con eso. Bueno, Jesús, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Dejamos esto de podcast abierto. Por favor, todos los que queráis que le llegue comentarios a Jesús o tenéis alguna pregunta en concreto, dejárnoslo saber. Muchísimas gracias, como siempre, por todo vuestro tiempo escuchándonos. Y otra vez, darte las gracias, Jesús. A ti. Y esperamos verte pronto en otro podcast junto al fuego. En cuanto llames, si es para hablar de casa, cuéntame. Gracias. Adiós. Adiós.